El primer concierto de la barraca municipal de Elche con David Bustamante, 36 años, como gran estrella empezó a su hora, pero terminó mucho antes de lo previsto. Y por una causa mayor. El motivo no fue otro que un ataque al intérprete en forma de pedradas. David se disponía a cantar cuando alguien le lanzó dos piedras desde el público e interrumpió su actuación cuando el cántabro intentó zafarse. Según se ha informado, Bustamante se agachó y cogió algo con la mano, paró el concierto y se fue del escenario. Abandonó el recinto a toda velocidad, acompañado por los miembros de su banda y el equipo que la acompaña en la guía de presentación de su último disco, por suerte, la grosería por última vez. Ese el escenario para cerrar su directo con la canción LR que me das a la vez y que lanzaba un comentario de Richazo e aquellos que intentaron fastidiar el espectáculo, pesa el sexto que se livó, Bustamante y agradeció más tarde a través de su red social todo el apoyo recibido. Gracias a los 10.000 almas que me abrazar en el elch. Gracias a los 10.000 almas que me abrazar en el. En sus palabras, no vieron ningún lanzamiento de piedras pero sí se tuvo que parar a mitad del concierto porque había unos fuegos artificiales, sea como fuere, un mal trago para el cantante, el cual se encuentra de gira en estos momentos y, todo apunta, a que está enamorado de Yana Olina. 30. Su joven pareja de baile en el programa de TVE que le ha devuelto la ilusión, el gran momento de David David Bustamante ha sido el gran triunfador del programa Bailando con los Estrellas y es que, además de hacerse con el premio, el cántabro también ha encontrado a la mujer con la que compartir su día a día. 30. Aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente su historia de amor, lo cierto es que el filín y el cariño entre ellos ha traspasado la pantalla, tanto es así que incluso David ha viajado con Yana hasta San Vicente de la Barquera, de hecho, hay quien ya habló durante la emisión del espacio de un beso entre ensayos del programa, aunque ambos lo desmintieron, lo cierto es que decidieron acabar la actuación de una gala con beso incluido y es que el jurado reconoció, habéis resuelto muy bien la coreografía porque siempre hay una historia, pese a sus reticencias, David está feliz con esta nueva ilusión que ha llegado a su vida después del divorcio con Paula Echevaría. 40. Vive un momento dulce, aseguran, Yana ya conoce a la pequeña Daniela. 9. Más información, Bustamante vuelve a halagar en público a su pareja, guapa en ruso se dice Yana.